Hola maestros Prensa Escuela, el día de hoy les traemos una nueva estrategia basada en la información de actualidad para que disfruten en casa, en familia o con los estudiantes en el aula de clase. Vamos a trabajar con un artículo que se encuentra dentro de la sección del tema del día, fue publicado el domingo 14 de marzo del 2021. El tema de ciudad es un informe titulado 10 planes para disfrutar de este jardín, escrito por el periodista Jaime Horacio Arango. Les voy a leer la entradilla porque me parece que desde ahí nos plantea los dos objetivos que tiene este artículo. Ante la crisis financiera y la polémica con la alcaldía, esta es la manera de apoyar al jardín botánico. Y desde esa entradilla nos están diciendo entonces que van a hablar de dos cosas fundamentales en este informe, de la crisis del jardín botánico y de las acciones que podemos hacer como ciudadanos para ayudar a este espacio. Les voy a leer la parte de la crisis que dice, este inicio de 2021 no ha sido fácil para el jardín botánico que presenta un déficit financiero que en 2020 cerró en 2.800 millones. En el centro de la polémica está la alcaldía de Medellín que redujo la contratación con esta entidad que pasó de 19 mil millones en 2019 a 6 mil millones en 2020. Y esta, después de plantearnos la polémica o la crisis, nos presenta entonces un recorrido por 10 lugares que podemos visitar en el jardín botánico. Es una infografía acompañada de unas fotografías del jardín botánico y en cada una de esas fotografías o a cada una de esas fotografías les acompaña una descripción del lugar, el costo de ingreso, los horarios y como los datos estadísticos de las especies que podemos encontrar. Vamos a leer entonces del mariposario, la casa de mariposas, que es uno de los lugares más hermosos que tiene el jardín botánico. Es uno de los mariposarios más grandes de Antioquia, con un área total de 5.000, de 581 metros cuadrados, conformados por un sendero, un laboratorio y un área de vuelo controlado. Podemos encontrar allí entonces 31 especies de mariposas y 15 especies nativas del Valle de Aburrá. El costo del ingreso es de mil pesos para los niveles económicos 1, 2 y 3 si presentan los servicios públicos y para los demás 4.000 pesos. Está abierto de martes a domingo y los lunes festivos desde las 10 de la mañana a las 12 y después de 12 y 30 a 4 y 20 pm. Y aquí nos van presentando entonces otras opciones para recorrer en el jardín botánico. Esta es la segunda página del informe. Sigue mostrándonos los diferentes lugares para recorrer y las diferentes opciones que hay en el jardín botánico. Hay recorridos guiados, está el centro de documentación patrimonial, está el observatorio de aves, el taller creativo con las familias, la opción de picnic y el restaurante gourmet que se llama In Situ. Y además nos muestra un mapa donde se ubican todos los lugares que nos presenta la infografía y nos ubica entonces el jardín botánico en la ciudad de Medellín. La idea es entonces que ustedes puedan disfrutar de este lugar, que se animen a conocer este pulmón verde de la ciudad y que puedan trabajar en familia en el aula de clase las actividades que les dejamos en el blog de Prensa Escuela esta semana. Así que ánimo a buscar en nuestro blog y a seguir entonces conectados con Prensa Escuela que cada semana les trae una nueva estrategia basadas en la información de actualidad. ¡Chao!